Bienvenidos al episodio 4 de Steel Racing vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio donde derrotamos a Tremendo Baws que estaba aquí y nos dio una llave para otro módulo que ya se la equipamos creo y si no pues ya nos daremos cuenta en la siguiente en la siguiente hoguera o sillita o como lo quiera llamar vale, el sitio es por aquí esto es un atajinho imagino un sitio donde ya habremos estado previamente necesitamos poder mejorar los estos ah, también os dije antes de acabar el episodio que quería comprobar si podíamos usar consumibles para pillar puntos puntos para poder subir de nivel inventario a ver, donde están esencia de espíritu esto puede ser, esta esencia alquímica artificial en forma de bálsamo proporciona una minúscula cantidad de esencias de ánimas hay que equiparlas no se pueden usar aquí directamente vale, me las voy a poner aquí y vamos a intentar chuparlas 500 otros 500 no dan 1000 venga, otra más ya podríamos subir un nivel ¿no? más o menos igual no 250 250 let's go 750 mil vamos a chuparnos todas o al menos la gran mayoría chupando, chupando, chupando ahí let's go esto es muy importante y siempre se me olvida en todos los souls al usar las almas consumibles una más y ahora a correr al campo podremos subir dos niveles esto, nada en principio atributos subimos potencia no, y vamos a subir el lo de conseguir más ítems porque había que compensar lo de la armadura daño de movimiento especial 1% resistencia a todo nos subiría un poquito esto hay que subirlo alquimio elemental por lo menos un punto porque hay armaduras que te quitan un porcentaje vale, vigor golpe crítico ¿cómo es eso? lo del multiplicador de botín ¿qué habilidad nos da multiplicador de botín? ninguna esta ingeniería le damos una ingeniería y ya pues potencia y durabilidad la salud hay que comentarla lo que es ya cuando sea posible de otro modo pues nos vamos a comer un mojón vale módulos podemos meter otra cosa aquí estoy escuchando música afuera y no me gusta pero bueno en el episodio anterior se escuchaban como voces y murmuros de la calle pero bueno yo contra eso no puedo hacer nada bueno si podía hacer algo pero pase lo que pasa a ver tenemos más almas eso para empezar a ver el gorro lo que conseguimos lo que conseguimos fue un pantalón que lo he visto fuera de cámara es este ya lo tenemos equipado ok las armas tenemos alguna que sea mejor bueno la que tenemos que mejor es la que hemos conseguido que es el reloj este que tiene un contraataque contraataque a caparri vale módulos tenemos ahí todos los espacios ocupados no tenemos más almas como se desequipa algo vale vale ok lo tenemos las bombas están bien pero nuestro objetivo es encontrar esos materiales para poder aumentar la cantidad de viales que podemos usar o llámalo aceite llámalo lubricante de espalda eso me vendría bien porque me duele la espalda este arma no me gusta por lo menos para atacar a objetos no sé es muy lenta muy rara ha servido contra el boss sabiéndolo usar con el ataque en salto ya lo visteis pero no me aporta mucho más tiene más daño pero es muy lenta vale una granada explosiva y por lo menos desestabiliza los enemigos que no está mal tampoco es el el arma del año pero no está mal dios vaya hostia cuanto más apretemos el gatillo más se carga el ataque y por consiguiente más reventa estamos volviendo hacia atrás no verdad si estuviéramos volviendo hacia atrás no habría objetos un poquito del lore para todo aquel que le guste leer ya sabéis que yo el tema de los souls creo que tengo trauma desde los directos de Chuso Montero analizando movidas del Elden Ring de los lore de los souls y de souls like paso y eso que me interesaba mucho el de Time Misha el como empezó la pandemia y todo eso pero al final paso vale esto es un atajo para volver al mismo sitio let's fucking go bueno esto lo único que hemos conseguido es que respondan los enemigos que mejoras tengo disponibles si no no me pondría el simbolito de mejoras de módulos igual solo tenemos una llave podemos mejorar una arma esta en concreto pero es que no me interesa ah el reloj este es el reloj el que llevamos ahora entonces igual si que me lo pongo hombre que si me lo pongo de tonto sería decir que no vale ahora si por donde sería el camino principal por aquí pero por otro lado seguro hemos dado toda la vuelta por arriba las fábricas aquí ya hemos estado vamos a mirar el reloj o sea estamos yendo bien toma 156 a ver reparar la pasarela es verdad que teníamos que activar lo del vapor por favor oh la la bulebu y mapeo marioneta no le gusta al señor francés por aquí no hemos estado como es obvio así que interesaría farmear esto desestabiliza eso me gusta bueno igual si antes lo digo recordar que le acabamos de subir de nivel esto ya pega una brutalidad rompiendo cajas vale podemos subir más arriba aún a nivel curiosidad aquí no parece no parece ver nada a ver cuánto le quitamos a este este nos destrozaba os recuerdo 155 vale ahora hacemos un daño considerablemente bueno toma las bombas siguen ganando por goleada pero no las quiero gastar not bad oye eso de tener 15 viales de esto de mierda que solo te curan 20 de vida lentamente no está mal tampoco pero eso si eres jugador de ir con calma retrocediendo recuperando la barra de estamina vale objeto al canto mierda no ha caído donde debería eso me pasa por no mirar joder ha caído el objeto ahí en serio y si me ha ido a dar la vuelta o igual es un objeto de estos de mejorar los viales poca broma vale y por aquí no es encima yo creo que paso o sea no vamos a estar como el episodio anterior en esta zona otros 45 minutos esto es lo típico la primera vuelta luego si me gusta el juego pues le daré una segunda vuelta por la de cámara y ya está a ver ¿dónde hemos dicho que había que ir? aquí y esto imagino que será para activar algún ascensor que me lleve al segundo piso y poder completar esa misión pero supongo volver al taller de Eugene vale cinemática esto en los Souls no pasa mucho que haya cinemáticas de lore de historia y jimapicamón hostias ¿qué ha dicho? la gran marqués bueno como veis hay costurillas por ahí va es por el tema de que están los gráficos en alto esto lo ponéis en ultra con una 3090 y flipáis el volcanson aquí estamos buscando a nuestro creador es porque es Pinocho hay máquinas que se acercan en la esplanada así lo vi sí y un poco más cerca para mi me gusta es un marido que me salió vivo justo por los Invalides vi un tomar un volumen de fuego y un instante y seguir como si sucedió pero no máquina aunque resiliente es indestructible estos automáticos deben tener una enfermedad algún acero que podemos target no 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 Si solo me hubiera escuchado al Abbott. Pero quizás hay tiempo. Escucha, tienes que encontrar Abbé Grégoire. Él sabe todo sobre sus canciones. Abbé Grégoire, ¿eh? ¿Dónde puedo encontrarlo? Él tomó por sí que se llevó a un mission muy bien intencionado, pero peligroso. Si aún no es vivo, él va a buscar refugio en la Société des Amis des Noirs en Place Saint-Méry. ¿Es el carruaje dorado que había afuera? Pudiera ser. Bueno, vuelvo e insisto, esto si lo veis, por ejemplo, en el canal de menos 13, en 4K, pues hay diferencia, obviamente. Pero ahora sí se ve que flipas, ¿eh? Más lore. Se ve que flipas y mejor que lo podría ver, pero ya sabéis que... No es lo mismo jugar y grabar que chupa más que solo jugar. Tremenda referencia a Breath of the Wild. Los ataques en salto me molan. Vale. Hay que ir por ahí. ¿Por qué el botón de interacción cambia? Si es para bajar o para subir. No habrá algún regalito por aquí en esta sala. Lo inteligente sería también volver y ir para atrás, investigar toda esta plaza, farmear un poco, subir un nivel. Pero de nivel yo creo que hemos recuperado bien. ¿Veis? Nos hemos dejado cosas. Son objetos de mierda, pero te pueden ayudar. No hemos investigado todo, ni mucho menos. Pero bueno. Solo espero que en esta zona del juego no haya más mejoras de vial. Porque es lo más necesario. Bueno, de vial, llámalo, vial, llámalo. Aceite. Llave del carruaje. Let's go. De repente entra en cinemática y los gráficos aumentan. Un caballito. Let's fucking go. ¿Cómo que viajar? ¿Ah, que podemos viajar? Correspondencia, que me llega. Oh, la, 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 el 24 de junio de 1789, 11 en punto de la mañana. Estimado Ujin. ¿Podría explicarme este desastre? Sus máquinas están matando a todo aquello que divisan. Bajo nuestras propias ventanas. Y los créditos de la gente, inocente siendo mascarada, lo invaden todo. ¿Ha perdido el control de sus inventos? ¿El rey le ha obligado a organizar esta carnicería? Bueno, un poquito de dolore, ¿no? Equipamiento. Estamos bien de equipamiento. Joder, es que este arma ahora revienta muchísimo. Teníamos una que era de 77, que era como una puta locura de ataque. Así que, pero ahora, un poco una mierda de incompatación. Vale, esto, lo de los elixires debería equipármelo para los bosses y todo eso. Pero es que paso. En principio, no nos han hecho falta. Vale, podríamos mejorar los módulos. Módulo de inmovilización. Al final, nos vamos a encontrar con 200 módulos. Y al principio, jiji, jaja, le ponemos lo que sea, pero... Al final, no vamos a saber ni qué leches poner. Vale, ahora podemos viajar a zonas donde ya hemos estado. Tiene sentido. Podríamos viajar... Sé que tenemos que entregar un... La botella de agua. Pero lo que no sé es dónde. Así que por ahora... Bueno, igual me veo algún vídeo de alguien... Que le sepa entregar la... La botellita y lo hacemos. Otro día. Si tenemos el viaje rápido ya... Que no es entre sillas, es con un carruaje. Digo yo, y si te dejas el carruaje muy, muy lejos... No creo que te pongan el carruaje cerca de las sillitas. Igual sí, no lo sé. Iremos viendo. Al igual que vosotros, yo también soy nuevo en este videogame. Y me lo estoy gozando un huevo. Esto no va a contar como silla, ¿no? O igual sí. I don't know, Rick. Vale, pero este sitio sí que me suena. Allí no es donde sí. Aquí hicimos... El combate contra un boss. Está cerrada. Entonces, ¿por qué me deja mantener? Como si lo pudiera abrir. Vale, esos enemigos son nuevos. Tienen pinta de reventarte la puta cabeza. Pero bueno. Esto también va a estar cerrado, por supuesto. Es puro atrezo. Aquí no hay nada. Siempre hay que investigar, porque nunca sabes dónde va a haber objetos ocultos. Allí brilla algo. ¿No es el propio agua que se está comiendo? ¿Pudiera ser? Sí, es el propio agua que está... Ah, no. Es un objeto. Vale, pero aquí no podemos saltar, como es obvio. Entonces, ¿qué hacemos? La única opción que se me ocurre... Es aquí. Sí, pues se me ha bugueado y debería poder abrir aquella puerta. Pero por algún motivo no me deja. Esta puerta está cerrada. Eso ya lo sé. Igual no es aquí donde teníamos que venir. A ver, mejoras, boutique, equipamiento, correspondencia, viajar. Deberían haberme marcado en el mapa. Encontrar a no sé quién. Esto no sé qué es. Ah, vale, que hay misiones y te las marca... Misión principal. Encontrar a tal. Misión principal. O sea, podemos ir a cualquiera de estos dos sitios. La Cité. Aquí la hemos estado. I don't know, Rick. Pero bueno, si es parte de la misión principal, habrá que volver. La Cité. La Cité y no me respondió. Hostia, esto sí que es Bloodborne. Ah, esto es el otro lado de aquella puerta donde no podíamos pasar. Esto está acá más Cigadour. ¿Qué haces una monja? Sí, Bloodborne. Vale, vamos a ver a este man. Hostia, que tiene un estoque. Esto ya tanquean más, eh. Lo que pasa es que este arma es lenta de narices. Y corta. Cápsula alquímica. ¿Qué cojones son las cápsulas alquímicas? No las veo ni en el puto inventario. ¿Qué leches son? ¿Dónde están? Cápsulas alquímicas. Cápsulas alquímicas. Frasco de agua. Es que ni salen aquí. Ni salen. ¿Qué cojones son las cápsulas alquímicas, gente? Vale, un objeto aquí. Uh, le, le, le. Esencia de espíritu menor. Eso eran como 200 almas o algo así. Hostia, perros RGB. Explotan. Sí, explotan, sí. Y tanto que explotan. Ah, y se mueren. Se mueren, pero te revientan, claro. Pues me parece bastante feo no haberme encontrado todavía más mejoras de... De los viales. Mierda. Estaba haciendo ya la voltereta. Aquí lo voy a pasar bastante mal, ¿eh? Se nota el pico de dificultad. Bueno. Tocaba que pillar, ¿no? De vez en cuando. Intentamos ignorar a ese. A los perros. Hay que atraerlos y correr, ¿no? Vale, haced lo vuestro. No explotan. Se ha vuelto a su sitio. Eh, ¿por qué se vuelven a su sitio? Joder. Vale, va a explotar. Uno menos. Por lo menos me dan las almas. Otro que explota. Y me ha hecho un parry. Ahí le hago yo un parry también. Es la habilidad del arma, ¿vale? No es que tenga parry como tal. Pero ya sabéis que este... Este arma... Vimos que tenía esto. Vale. Es la habilidad especial. No es que sea un parry como tal de que todas las armas tengan. Hay que buscarlas. Vale. Yo por aquí voy a correr. Hostia, vaya salto que ha hecho, ¿no? El man. Dios todo lo que hay. Cuatro enemigos. Ojalá tener algún lanzallamas o algo. Vale, voy a hacer así. Y ya estaría. Vale. No ha servido de nada. Me he perdido, ¿eh? No es por aquí donde estaba el inicio. Bueno, ahora el Forrest Gump y ya está. No hay más tutía. Los enemigos no pueden saltar, ¿no? Sí. Vale. Este tejado es estable. Raro es. Porque ya hemos visto que de los tejados me echaban. Vale, tejadetes. Allí hay un objeto o es un reflejo? Es un reflejo. Vale. Mi pregunta es, ¿dónde hay que ir? Allá hay lore. Lore que cerramos. Ah, aguas turbulentas. Vale, pero eso es nuestra carroza, ¿no? Vale, hay que ir como al otro lado de esta calle. Ah, nos engancha la maldita. Oh, pues sí. Eso yo creo que ha sido falla del juego, ¿eh? No creo que el juego estaba pensado para hacer eso, pero bueno. Se lo compramos, ¿no? Ya no sé cuántas almas nos van a pedir para... Ahora hay que subir ahí. ¿Cómo subo ahí? Joder, macho. Ha sido más inútil este arma. ¿Qué cojones es esto? Me recuerda al Blitzkran. Del LOL. ¿What? Vale. Este arma es muy corta. Toma. Toma. 171. 275. Ah, que explota. O sea, son kamikazes. Joder, con el arma. Macho, se lo quiero reventar esto. Ya está. Esencia de espíritu menor. Dime que esto es un atajo y lo puedo abrir. Ok. Vale, pues me voy a curar los Estus. Independientemente de lo que me persiga. Toma. Toma. Por Stalker. Perro. Esto se puede abrir. Bloqueado. Bueno, vamos progresando poquito a poco. Voy a mirar cuántas almas nos piden para subir de nivel. 1.500. Y de aquí no tenemos los materiales. Podríamos subir algún arma, un arma random, pero no sé yo hasta qué punto me interesa. Tenemos una llave, nada más. Pero nada, vamos a gastar almas. Si es que tenemos. Vial de fluido de aguante. Esto para los buses, ¿no? Almas consumibles solo tenemos dos, pero suficientes, ¿no? Nos pedían 500. Mejoras. Ah, nos faltan unas pocas. Bueno, matamos a aquellos de allí y ya está. Mierda. 200. Suficiente. Vamos a gastarlas. Cápsula alquímica. Me cago en la puta. Con las putas cápsulas. No sé para qué son. Mejoras. Vamos a subir. ¿Qué íbamos a subir? Durabilidad. Para tener un poquito más de vida. Potencia está más bien. Bueno, que se viene, que se viene. Let's fucking go. Oye, aquí un buen rato te puedes farmear unas cuantas almas, ¿eh? Bueno, ahí tenemos enemigos que no me gustaría que se despierten. Vale, aquí ataques fuertes todo el rato. Vale, aquí ataques fuertes todo el rato. ¿Qué ha hecho? Era como la posición de parry, ¿no? Cápsula alquímica. Let's go. El típico objeto que no sabemos para qué sirve, ni aparece en el inventario. Pues nada, buen atajo, ¿no? Toma. Granada de llamas. Bueno, prefiero las granadas de llamas al otro objeto que no sé ni lo que es. Aquí huele a lo que ya hemos estado. Blasers han durandu. Y bule bule. Vale, por aquí ya hemos estado. ¿Esto es un sótano? No. Es que estoy ciego. Punto. Cerrado. Se puede saltar por aquí. No. El pinche videogame no quiere. Pero por poderse se podría. Por aquí nada. Es que lo único que se me ocurre es el pozo. A ver. Ah, es ahí arriba. ¿Y cómo accedo? Pregunta seria. Por acá. Ok. Siento que no me está yendo bien al mando este. De Easy's Magis. Porque hay veces que suelto. Y el muñeco sigue andando. Por algún motivo. La Libertad de Boulibou. No. No, no, no. No, no, no. Está todo un poco en llamas, sí, es verdad. El Palacio de la Justicia. Ya eso ha ido aquí, en serio. ¿Veis? Se mueve sola. Ya que está, que se cure sola también, ¿no? Vale, podemos saltar esto, mágicamente. ¡Ostras! Lo que hay ahí abajo, tú. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a pillar esto. Que son almas. Vale, ya me ha pillado el tonto este. Toma. 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 Y toma. Y toma. Hemos gastado un montón de bombas, pero me da igual. Si es eso o comerse los moquitos. Vale, atajito. Esto es bueno. Podemos ir a guardar, lo cual es bien. Y yo, por mí, dejaría el episodio por aquí, ¿eh? Vamos a rapiñar un poco más. Es que luego no me quiero encontrar al bicho ese otra vez. ¿Cómo me la ha liado? Toma. Nos da 100. Que no es mucho tampoco. ¡Ostras! Ni lo había visto, ¿eh? ¡Joder! No se va quemando con el fuego. Ah, se ha suicidado. Bueno. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? ¡Egy mapeo gamón! ¡Ulala! ¿Otro atajo? Ah, es un guardadero, pero necesitamos... ¿Necesitamos algo para abrir eso? Yo la abriría a golpetazos, pero bueno. Si quieren complicar más la vida, pues que se la compliquen. Oye, ahora en serio, déjame subir ahí, ¿no? Vale, ¿y cómo se supone que llego allá? Corriendo por la pared. O bugueándome. Por mí de putimadre. Vale, ¿otro atajo? ¿Puede ser? Bloqueado. Este es el boss de antes. Oye, yo por aquí no quiero pasar. Y no me dejan huir. No tengo estos. ¿Qué paliza me van a meter? Este es el boss de antes. Oye, 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 oye. Mira, tenemos esto. Bueno, algo es algo. Toma. Lingote de bronce. Cápsula alquímica. Lingote de bronce es para mejorar las armas. Os recuerdo. Y este man nos va a reventar, seguro. O sea, déjate de mierdas. Ah, bueno, que hay más. O sea, ya se encarga el propio juego de joderte por todos lados. Déjame abrir esto. Y pirarme. Sobre todo pirarme. Me voy a curar por el que dirán. Ah, claro. El chiste es tan que no puedo volver para atrás, ¿no? O sea, que o me jodo aquí o me jodo acá. No tiene más. Two topics, come on. Ah, bueno. Ok. Podemos guardar. Eso es bien. Vamos a mirar cuánto nos pide para subir de nivel. 900. Pues lo vamos a dejar por aquí. Vale. Espero que os haya molado este episodio. Y nos veremos en el siguiente. A ver cómo continúa esta historia de la francesa muñeca. Aquí en el canal de Tink. 999.